Si quieres volver te esperaré Por favor no te vayas de mi De mi vida amor Yo sé que no tiene que haber Escusas por este dolor Que te dejé en el corazón Pero si quieres estoy dispuesto Para que regreses hoy Para que regreses hoy Y es que no puedo más Estar solo sin tu amor Nadie me comprende Y es que no puedo más Estar solo sin tu amor Nadie me comprende Hace tiempo atrás que yo esperé Una respuesta a tu amor Pero no resultó Pero si quieres estoy dispuesto Para que regreses hoy Para que regreses hoy Para que regreses hoy Y es que no puedo más Estar solo sin tu amor Nadie me comprende Como tú Como tú Como tú Gracias por ver el video.